Comenzamos con otras informaciones y atención a los padres, porque a partir del 2011 se necesitará realizar un nuevo trámite para viajar con menores al exterior. La partida de nacimiento se va a sumar a los documentos que actualmente se presentan. Según el observador, a partir del próximo domingo, cuando un niño salga del país, sus padres deberán presentar una partida de nacimiento que haya sido expedida al menos con 30 días de vigencia. Una resolución interna de la Dirección Nacional de Migración, emitida el 17 de noviembre, establece que desde el 1 de enero de 2011 solo se permitirá tramitar el permiso para menor de edad con partidas de nacimiento que tengan hasta 30 días de expedidas, a diferencia del actual régimen, que alcanza con mostrar la libreta de matrimonio junto a los documentos del menor como la cédula o el pasaporte. Ahora será necesaria la partida de nacimiento, requisito que también se exigirá en el caso que el menor viaje junto a los padres. ¡Gracias!